La mayoría de la gente considera que la vida es una batalla, pero es más bien como un juego. Un juego, sin embargo, que no puede ser ganado sin el consentimiento de la ley espiritual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseñan las reglas del juego con maravillosa claridad. Jesucristo nos enseñó que la vida era un gran juego de dar y recibir. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Esto significa que todo lo que el hombre dice o hace, volverá a él. Lo que dé, lo recibirá. Si odia, será odiado. Si ama, recibirá amor. Si critica, será criticado. Si miente, le mentirán. Si engaña, será engañado. También aprendemos que la capacidad para imaginar tiene un papel principal en el juego de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o tu imaginación, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Esto significa que lo que el hombre imagina, tarde o temprano lo exterioriza en su vida. Sé de un hombre que tenía una determinada enfermedad. Era una enfermedad muy rara y difícil de contraer, pero él se la imaginaba continuamente y leía sobre ella, hasta que finalmente se contagió de ésta y murió, víctima de su imaginación deformadora. Así vemos que, para tener éxito en el juego de la vida, debemos entrenar nuestra imaginación. Una persona preparada para imaginar solo el bien, trae a su vida todos los deseos legítimos de su corazón. La salud, riqueza, amor, amigos, la perfecta expresión personal y sus más altos ideales. La imaginación ha sido llamada la tijera de la mente, pues siempre está cortando, trabajando día a día con las imágenes que el hombre proyecta. Tarde o temprano, nos encontramos con nuestras propias creaciones en el mundo exterior. Para entrenar la imaginación con éxito, el hombre debe comprender el funcionamiento de su mente. Los griegos decían, «Conócete a ti mismo». La mente comprende tres planos, el subconsciente, el consciente y el superconsciente. El primero de estos planos es el subconsciente. Este es simplemente un poder sin dirección. Es como el vapor o la electricidad y hace lo que se le indica que haga. Carece de un poder de inducción. Todo lo que el hombre siente profundamente o imagina con claridad se graba en la mente subconsciente y se manifiesta en lo más mínimo. Por ejemplo, una mujer que conozco jugaba que era viuda cuando era niña. Se disfrazaba con ropa negra y llevaba un largo velo negro. A la gente le parecía que era muy inteligente y divertida. Luego creció y se casó con un hombre del que estaba profundamente enamorada. Al poco tiempo, él murió y ella llevó el luto y un amplio velo durante muchos años. La imagen de sí misma como viuda se grabó en su subconsciente y al pasar el tiempo, esa imagen se manifestó en la vida de aquella mujer, sin importar el dolor que le produjo. En segundo lugar, tenemos a la mente consciente, la cual ha sido llamada mente mortal o mundana. Es la mente humana en el sentido más conocido. La mente consciente ve la vida tal y como se presenta. Ve la muerte, el desastre, la enfermedad, la pobreza y las limitaciones de todo tipo e imprime todo esto en el subconsciente. En tercer lugar, tenemos a la mente superconsciente. Esta es nada menos que el espíritu de Dios dentro de cada ser humano. Aquí encontramos el reino de las ideas perfectas. En la mente superconsciente está el patrón perfecto del que habla Platón. Es el diseño divino. Debe recordarse que hay un diseño divino para cada persona. Hay un lugar que debes ocupar y que nadie más puede llenar. Algo que debes hacer y que nadie más puede hacerlo. Esta idea se presenta perfectamente en el superconsciente. En cambio, en nuestra mente consciente se percibe como un ideal inalcanzable, algo demasiado bueno para ser verdad. En realidad, este es el verdadero destino del hombre, que le ha sido transmitido por la inteligencia infinita que está en su interior. Sin embargo, muchas personas ignoran su verdadero destino y se esfuerzan por conseguir cosas y posiciones que no les corresponden y que de conseguirlas solo les traerían fracaso e insatisfacción. Tenemos como ejemplo la siguiente historia. Una mujer vino a mí y me pidió que pronunciara la palabra para que se case con cierto hombre del que estaba muy enamorada. Ella lo llamaba A.B. Le contesté que eso sería una violación de la ley espiritual. Le señalé que en su lugar pronunciaría la palabra, pero solo por el hombre correcto para ella. Aquel que estaba determinado por la selección divina, el hombre que le pertenecía por derecho divino. Añadí, si A.B. es el hombre adecuado para ti, no lo perderás. Y si no lo es, recibirás su equivalente. Ella se encontraba con A.B. frecuentemente, pero no avanzaba en su relación con él. Una noche me llamó y me dijo, «¿Sabes? Desde hace una semana A.B. no me parece tan maravilloso como antes». Le contesté, «Quizá no haya sido el elegido por la selección divina. Otro hombre puede ser el adecuado». Poco después, conocí a alguien que se enamoró de ella al instante y que le dijo que ella era la mujer ideal para él. De hecho, le dijo todas las cosas que ella siempre había deseado que le dijera a A.B. Comentó, «Fue bastante extraño». Ella no tardó en corresponder a su amor y perdió todo interés en A.B. Esto nos muestra la ley de la sustitución. Se sustituye una idea incorrecta por una adecuada para nosotros, por lo que no hay pérdida ni sacrificio alguno. Jesucristo dijo, «Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». También nos enseñó que el reino de Dios estaba dentro de cada hombre. El reino es el dominio de las ideas correctas o el patrón divino. Jesucristo enseñó que las palabras juegan un papel fundamental en el juego de la vida, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas personas han atraído el desastre hacia sus vidas por el simple hecho de no prestar atención a lo que dicen. Veamos el siguiente caso. Una mujer me preguntó una vez por qué su vida estaba llena de limitaciones. Antes tenía una casa tan grande que incluso se cansaba de ordenarla, debido a que estaba repleta de muebles. Había dicho repetidamente, «Estoy harta de esto. Ojalá viviera en un baúl». Luego me dijo, «Hoy estoy viviendo en ese baúl». Se había metido a sí misma en esa penosa situación. El subconsciente no tiene sentido del humor y la gente lamentablemente suele bromear con experiencias infelices. Otro ejemplo. Una mujer tenía mucho dinero. Bromeaba continuamente sobre prepararse para vivir en una casa de pobres. Luego de algunos años, estaba casi en la indigencia, debido a que había impreso en su subconsciente una imagen de carencia y limitación. Afortunadamente, la ley funciona en dos sentidos. Así como la riqueza puede ser reemplazada por la pobreza, la carencia puede cambiarse por la abundancia. Para muestra, otro ejemplo. Una mujer acudió a mí un caluroso día de verano para recibir un tratamiento para la prosperidad. Estaba agotada, abatida y desanimada. Dijo que solo poseía ocho dólares. Le dije, «Bien, bendeciremos los ocho dólares y los multiplicaremos como Jesucristo multiplicó los panes y los peces». Pues él enseñó que toda persona tenía el poder de bendecir y multiplicar, de sanar y prosperar. Ella me dijo, «¿Qué debo hacer ahora?». Le contesté, «Sigue tu intuición. ¿Tienes una corazonada que te incita a hacer algo o a ir a algún lugar?». Intuición significa recibir la enseñanza desde nuestro interior. La intuición es la guía infalible del hombre. Y trataré más ampliamente sus leyes en uno de los siguientes capítulos. La mujer respondió, «No lo sé. Parece que tengo la corazonada de ir a casa. Tengo el dinero justo para el viaje en coche». Su hogar estaba en una ciudad lejana y pobre, y la mente racional o el intelecto habría aconsejado, «Quédate en Nueva York, consigue un trabajo y gana algo de dinero». Yo, en cambio, le respondí, «Entonces ve a tu casa. Nunca desestimes una corazonada». Le dije las siguientes palabras, «El Espíritu infinito abre el camino de la gran abundancia. Es un imán irresistible para todo lo que le pertenece por derecho divino». Le encomendé que lo repitiera continuamente. Ella se fue a casa inmediatamente. Tiempo después, se relacionó con una vieja amiga de su familia. A través de esta amiga recibió miles de dólares, de una forma milagrosa. Ella me ha dicho a menudo, «Cuéntale a la gente sobre la mujer que vino a ti con tan solo ocho dólares y una corazonada». Siempre hay abundancia en nuestros caminos, pero solo puede manifestarse a través del deseo, la fe o la palabra pronunciada. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Au Biblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.